Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimoso, mimoso, sobornal El perdón tiene un sabor que no supe conocer Porque nunca me tuve en la boca Como tantas otras cosas que supecí Que ahora la distancia poco importa El perdón tiene un sabor, el perdón tiene un sabor Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimoso, mimoso, sobornal La traición tiene un color que yo supe conocer En el rostro de un ser muy querido Como tantas otras cosas que supecayar Supe mentir, supe fingir La traición tiene un color, la traición tiene un color Los bordes del corazón se dibujan así como se borran A la vez, mimoso, mimoso, sobornal Quiero que me llames de repente de un teléfono y que no sea mío Que suene en el medio de la noche Que nadie le responde, nadie le responde El perdón tiene un sabor, la traición tiene un color No busco conocer por ahora Mimoso, sobornal Los bordes del corazón se dibujan así como se borran Mimoso, sobornal A la vez Los bordes del corazón se dibujan así como se borran Mimoso, sobornal Mimoso, sobornal Mimoso, sobornal Mimoso, sobornal